10ose 10 ¿Cual es? ¿Se acaba de ser en familia? ¿Cómo ya se hace? ¿Por qué se me hace dinero? ¿Estás bien? ¿Uno? ¿Cuando me dijiste en el segundo? Porsegaba y se ha empezado. Adelante. 1,2,2,3 3 4 4 4 6 6 7 8 9 10 11 12 16 15 16 16 16 ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? Sí Castillo Vanessa Castillo Vanessa Castillo